Soy un barco a la deriva Ni sacudido por la brisa, ni movido por las olas Puta, estoy en calma Tengo la medalla de la abuela pero quiero más Eso me quita la calma Ponme una lima en el pastel gitana mía y tócame la palma Suéltate la melena, dame la espalda Parece fácil si me escuchas pero prueba Vas a dar la pena, lo enchufo en la segunda planta Con la primera calada estoy en Ankara Los ojos rotos de mi mamá, salvadura Cuando me mira me dispara Me mata y me da la vida Puta, ya tengo a la abuela que me pone de guapo pa' arriba Salgo hinchado de ego pa' la calle cada día Como si mañana se fuese a acabar mi vida El dinero se consigue y la vida se vive Primo, tú quieres lo que yo tengo y yo no voy a venderlo Porque no tiene precio Olla de loto, cabrón, eterno Cargo la verdura del maletero y la saco del pueblo Duermo poco y no descanso Fumo mucho pero no me olvido Mucho menos perdono, lo miro a todos pa'l jefe Ya quito le reto, loco vámonos pa'l jefe Que si no me matas tú me matarás la vida No tengo miedo, estoy en calma 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 Gracias por ver el video.